¿Qué tal? Bienvenidos a www.catamarcaesinoticia.com.ar Compartimos con ustedes los titulares más destacados para el día. La justicia ordenó el desalojo de Polti. El conflicto de poderes planteado entre el Intendente Daniel Polti y el Consejo Deliberante de Recreo sumó ayer un nuevo capítulo judicial. El expediente que se tramita en la Justicia de Recreo por la suspensión del Intendente por 90 días fue devuelto por el juez, quien no hizo lugar al planteo del fiscal Roberto Mazzucco para que se archive la causa. También rechazó la pretensión de la concejal Ingrid Barrera, quien reclamaba que se impute a Polti por usurpación de cargo. Casi dos millones y medio para paliar la crisis energética. Edecata confirmó que llegaron ocho nuevos generadores de 2,5 megas cada uno, lo que traerá soluciones a los sectores más críticos de la zona sur y norte de la capital. Hasta marzo los mismos serán alquilados y van a tener un costo de 2.400.000 pesos. El combustible lo paga Camesa. Piden la renuncia de Bellón y Ruiz. El diputado provincial del Frente Cívico y Social, Luis Barrio Nuevo, volvió a mostrarse sumamente crítico con la gestión del ministro de Producción, al decir que su inacción e ineficacia para resolver los problemas del agro ameritan un pedido de renuncia.